¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ya el hombre ya, aleluya se da cuenta que sin Cristo el hombre no es nada y Pablo así se dio, aleluya alabado sea el nombre del Señor Pablo, no sé si usted se ha dado cuenta en la palabra del Señor, la Biblia dice que una víbora le picó a Pablo él no se murió, fíjese, él siguió todavía Pablo vio muchas maravillas del Señor, aleluya y es como fue que Pablo, aleluya él a cada día se fortalecía en el Señor y él miraba el poder de Dios él miraba la misericordia del Señor y dijo Pablo, yo no puedo callar esto yo no puedo parar como dice el canto yo no pararé, aleluya, de alabar el nombre de Cristo aleluya, ¿por qué? porque la misericordia de Dios había llegado en Pablo, aleluya alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor aunque después dice la Biblia que la muerte de Pablo, aleluya él no tuvo una muerte agradable como tal vez el hermano predicaba, aleluya de Jesucristo Pablo, aleluya alabado sea el nombre del Señor por el nombre de Cristo Pablo también pagó un precio, aleluya pero dijo Pablo yo sé a quien he creído y no dejaré de testificar el nombre de Cristo dice porque dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios primeramente para salvación fíjese hermano o sea que el milagro maravilloso, aleluya es de que el hombre recibe a Cristo alabado sea el nombre del Señor porque hermano no sé si usted se da cuenta, aleluya pero yo me doy cuenta que antes mi familia de hecho no iba a la iglesia, aleluya menos yo, aleluya pero aleluya alabado sea el nombre del Señor los hermanos, aleluya que conocen de Cristo siempre me predicaban me decían hoy es uno porque tú no vas a la iglesia te invitamos y yo decía un día y así pasaban los días y hermano, aleluya venía usted sabe hermano como el hombre anda en el mundo sin Cristo sin esperanza porque ahí vemos a través de la palabra del Señor aleluya que es poder dice para salvación primeramente aleluya hermano, aleluya yo me daba cuenta cuando allá en lo secular en la escuela siempre ahí aleluya los niños nos pasaban a dedicar un poema yo no pasaba hermano no es porque yo me sentía o no sé pero era tan vergonzoso tan penoso debió pasar enfrente y no pasaba hermano tal vez algunas veces el maestro se enojaba conmigo pero no porque algo hermano, no sé pero ahora yo le digo al Señor aleluya gracias Dios aleluya que usted me ha sacado de la hambre yo estaba y tuvo misericordia de Dios y lo dijo con usted aleluya usted y Dios todos juntos lo estamos pacificando de Cristo y seguiremos levantando la carpa vamos a predicar de Cristo vamos aleluya en el sol que lo pido y lo hará grande en la vida en medio de su pueblo en medio de la iglesia aleluya porque nosotros hemos visto el poder de Dios y yo sé que usted ha visto el poder de Dios hermano aleluya usted está en este lugar porque usted ha visto la misericordia de Dios es por eso que usted está en este lugar porque de ahí yo me acuerdo cuanto antes que venía a Jesucristo y yo me empecé a venir sin saber que Dios sabía que Dios aleluya me contaban de Dios que Él existe y todo pero más no sabía que es lo que Dios hacía alabado sea don del Señor y empecé a buscar hermano aleluya dije Dios si en verdad tú existes que es lo que tú haces le dije a Dios hermano porque de hecho venía y venía a los cultos no sé pero Dios metió un espíritu en mi corazón en mi alma de buscar al Señor hermano y un día dije Señor quiero ver quien es usted que hace y me acuerdo un día martes de oración hermano aleluya y yo siento algo maravilloso dentro de mi corazón y empiezo a glorificar a Dios empiezo a bendecir el nombre de Cristo aleluya y hermano aleluya y yo me daba cuenta que aquí los hermanos predicaban y terminaban la predicación y invitaban ellos y yo ni siquiera pasaban los días y un día llegó un hermano conmigo hermano ¿por qué usted no lo recibe a Cristo? dice porque si usted no lo va a hacer va a venir el diablo y lo va a arrebatar dice ya no va a venir y dije me quedé callado no le contesté a él y seguí viniendo aleluya y cuando tuve el encuentro aleluya con el Señor fue algo maravilloso por eso dice la palabra que es poder para salvación primeramente porque eso te hace convencer que Dios vive que Dios reina y vive para siempre aleluya y alabado sea el nombre del Señor aleluya yo creo que usted también lo ha visto alabado sea el nombre del Señor vamos a ver en el libro de Salmos capítulo 4 su verso 9 aleluya vamos a ver a ver otro hombre también ahí aleluya que vio la misericordia del Señor aleluya como muchos siervos en la Biblia alabado sea el nombre del Señor vieron también la misericordia del Señor capítulo 4 su verso 9 dice así aleluya perdón alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios me permite hermano creo que lo copié mal pero ahí dice David en medio de la congregación dice David conté de tu justicia contaré de tu justicia y no callaré decía dice David en ese pero aquí no me confundí hermano pero así dice David en medio de la congregación dice contaré de tu justicia y no callaré porque hermano aleluya como David iba a callar del poder de Dios de la misericordia de Dios aleluya porque David también vio el poder de Dios David aleluya la Biblia dice aleluya que cuando aquellos animales se acercaban porque él dice la Biblia que era un pastor de oveja y cuando se acercaban aleluya aquellos sonsos aquellos tigres aleluya a devorar aquellos aquellas ovejitas aleluya la Biblia dice que David lo lo desconsaba lo desbarataba aleluya porque el poder de Dios estaba en David no porque David tenía fuerza hermano no era porque David era un hombre fuerte era porque la misericordia de Jehová estaba en David como David podía callar como David iba a callar del poder de Dios cuando Dios se dejaba ver con David cuando David también vence aquel hombre gigante dice la Biblia aquel hombre goleán la Biblia dice que era un hombre grande aleluya y David de una estatura mediana pero la Biblia dice que David lo derribó al gigante aleluya ¿por qué hermano aleluya? porque Jehová estaba con David como David hermano aleluya iba a callar del poder de Dios como David decía no dice no callaré testificaré en medio de la congregación porque tú has sido grande para conmigo Dios aleluya se da cuenta como Moisés que Jeremías Jeremías dijo Dios y Jehová dice que serviremos a Jehová ¿por qué Jeremías dijo eso? porque también Jeremías vio la misericordia de Dios porque esos siervos de Dios aleluya vieron aleluya la mano poderosa de Dios obrando a favor de ellos como ellos iban a callar como ellos aleluya no podían aleluya porque siempre miraban la misericordia de Jehová Moisés Elías dice la Biblia que hizo descender fuego del cielo y Dios obró a favor de Elías la Biblia dice que por la misericordia de Dios David hizo que no lloviese sobre Israel también no llovió hermano aleluya David aleluya gloria a Dios Aleluya Elías vio la misericordia del Señor aleluya hermano yo sé que usted también ha visto la misericordia de Dios no podemos aleluya callar hermano vamos a seguir testificando aleluya donde quiera aquí y allá afuera aleluya si le preguntan usted va a la iglesia por misericordia de Dios y a su iglesia usted va algunos dicen yo no me acuerdo pero ni del nombre hermano querido yo voy a la iglesia de Dios Filadelfia usted no se va a avergonzar de Cristo de lo contrario usted va a apostasar de Cristo aleluya este manzete vamos a apostasar en nombre de Cristo alabado sea en nombre del Señor busque conmigo en el segundo libro de Timoteo capítulo 1 gloria al Señor aleluya gloria a Dios segundo a Timoteo gloria a Dios aleluya capítulo 1 verso 8 gloria a Dios dice por tanto no te avergüences de dar testimonio alabado sea el nombre del Señor por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí dice Pablo preso suyo sino participa dice de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios y que se lo dan aleluya alabado sea el nombre del Señor por tanto no te avergüences hermano aleluya decía yo le preguntan vas a la iglesia voy ahí voy cuando cuando yo puedo yo voy a la iglesia hermano aleluya no nos queremos afirmarnos en el camino del Señor y a que iglesia vas no dicen el nombre también porque alguno hasta alabado sea el nombre del Señor pero hermano tenemos que no importa si sabemos si sabemos a quien hemos creído nuestra confianza no está en el hombre sino en Cristo aleluya y el es el único que nos va a demostrar su mano poderosa su mano y en su día aleluya adoramos al Señor los hermanos aquí con los instrumentos alabados los de la lectura los de la ofrenda aleluya todos hermano aleluya hacemos el trabajo gloria al Señor aleluya alabado sea alabado sea el nombre del Señor entonces dice no te avergüences dice de dar testimonio de nuestro Señor sino ni de de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mi preso sino participa dice de las aflicciones del Evangelio van a haber muchas cosas hermano aleluya pero vamos a seguir testificando el nombre de Cristo aleluya el Señor aleluya el nombre de Cristo aleluya 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 aleluya